Gran Inquisidor El Seminola dice que los Incas se llevaron el agua Pero que no sabe dónde fueron Asegúrate de que no sabe nada Empieza con los dedos de los pies y luego los de las manos De uno en uno Hemos encontrado doblones Pero la mayor parte de la flota española sigue enterrada Toma el oro, luego buscaremos el agua Más rápido, la muchacha y sus amigos llegarán pronto No son rivales para el Círculo o Zeus Quizá sí, quizá no Encuentra el oro español rápido o te arrancaré algo más que los dedos Aquí lucharon tus antepasados con el Círculo por primera vez Destruyeron la fuente y hundieron la flota del Tesoro Español El oro debe de estar enterrado cerca No te preocupes Beaumont no conseguirá el oro No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Este pantano era el lago de la luna? No veo ninguna fuente de la juventud Pero esto está lleno de doblones de la antigua flota española Reclamo este oro español y me llevaré todo lo que me plazca de este viejo pantano Destruyamos los estarramentos que defienden los restos del naufragio Comandament Imenasoft Iwole Imenasoft Comandament Iwole Imenasoft Yes ¿Conto? Va bene cordo ¡Gracias! Y es igual de enfermería... Y es igual de enfermerías... De más humor... ...a todos, ¡A vos! Un beso, cinco攻ones, ¡Itales! ¡Iamos! ¡Chau! ¡Va bene...! Deberíamos aliarnos con las tribus feminolas de esta zona Nos ayudarán a luchar y pueden sorprendernos con información útil ¿Para? ¿Para? ¡Tienes atención! ¿Y qué? Sí, lo haré. Voy a ir. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Va bene! ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer ahora? Voy ahora. ¡Un golpe! Los aliados feminolas dicen que hay un cañón antiguo en el bosque. Me han dicho dónde buscarlo. ¡Va bene! ¡Va bene! ¿De acuerdo? ¡Cacciare! ¡Comando! ¡Va bene! ¡Sto per farlo! ¡Cacciare! ¡Bien! ¡Cacciare! ¡Va bene! ¡Va, va! ¡Va! Armas. Ready, y me na so. Command me. Y wits. Y me na so. Yes. What is great? I'm going now. Y me na so. Yes. Y me na so. Yes. i'm going right i'm going now right yes right i'll do it i'm going now i'll do it oh no be careful be careful si pronto va bene d'accordo commercial what is your going right yes going now right ready come on ready yes come on ready ready yes yes i'm ready i'll do it i'm going now yes yes i'm gonna come on i'm gonna i'm gonna i'm ready right ready i'm gonna yes 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 i'm going now right tus soldados vuelen peor que esta parte de que haciena ready lion what is right i'm going now to bat what is your commandment what is your commandment i'm ready i'm ready i'm ready attack what is your commandment i'll do it right ahem and what and what and what and what and what ok let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Corre deudable! D'accordo Va bene Ready I'll do it Right Commandment Yes I'll do it What is your command? Right I'll do it Ciao Pronto? Pronto? Cacciare Comando? Sì? D'accordo Tagliare la legna Pronto? Va bene Ready Y Wes? Llega tempies Comando Ready Bien ¿Y qué? Llega tempies Comando Sì? Va bene D'accordo Ciao 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 Comando, stop a hacerlo. Cacciare. D'accordo? Pronto? D'accordo, va bene. Si? Tagliare la lengua. Siozzó! Detto order. Nei michey? No, ho... D'accordo? 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 ¿1 di qué? ¡Liega atentias! ¡Chug! ¿1 di qué ratu? ¡Liega atentias! ¡Liega! ¡Liega así! ¿1 di qué? ¿Pronto? ¿Stó para hacerlo, va bien? ¿De acuerdo? ¿Pronto? ¿De acuerdo? ¡Va bien! ¡Liega atentias! ¡De acuerdo! I'm good, I'm good. I'm good. What is your foot doing now? I'll do it. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Commando. Si. Si. Come, Grandpa. E'en. Cattle rats. E'en. 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 Red! E'en. E'en. Red! E'en. E'en. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, d'accordo? Va bene. Nunca! I'm ready, I'll do it. Yes, I'm going now. Una hotline! ¡Chao! Tagliare la legna. Va bene. Comando. Il signore è con me. Senza alcun indugio, come desiderate. Pronto? D'accordo? Va bene. D'accordo? Va bene. D'accordo? Va bene. D'accordo? 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 Va bene. Sì? D'accordo. Sto per farlo. Va bene. Pronto? D'accordo. Come desiderate. Inmediatamente. Commandement. Yes. Yes. Right. Detorto. And ishwall. Shut. Good work. Panelliare è il senso. Pronto? Tagliare la legna. Comando. Comando. D'accordo. Va bene. Tagliare la legna. D'accordo. Sí, estoy por hacer... ...tagliar la leña. Comando. Pronto? Comerciale. Sí, va bene, d'accordo. Va bene, d'accordo. Tagliare la leña. Pronto? Va bene. D'accordo. 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 Ha sido una locura seguirme hasta aquí, muchacha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasamos, chiquita! ¡Pues un buen rato! Ya, vete al Irig. Fasta. Una gota. Hemos arrasado uno de sus destacamentos. ¿Y qué decatentes? ¿Y qué decatentes? ¿De qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! Comando! Si? ¿Stopí a hacerlo? Si? Comando a corda. Va bene. Comando, va bene, tagliare la legna. Come? Pronto? Tagliare la legna. Come? E' questo volume, volume. All the way. Over! Bereit! Verstanden! Jawohl! Processo. Volume. Come? Ciao! Comando, Dr. Pablo. Catcha! Ja, jawohl! Forwärts! Jawohl! Verstanden! Wird gemacht! Jawohl! Verstanden! Wird gemacht! Jawohl! Verstanden! Jawohl! Wird gemacht! Jawohl! Uftrag! Verstanden! Tja! Tenki! Got two rats! Hit! Ow! Ow! Oh yes. ¡Chao! ¡Toma, de acuerdo! Comercio. ¡Y es un derecho! ¡Estoy correcto! ¡Lo haré, correcto! ¡Una! ¡Y qué! ¡Y qué atentía! ¡No sabes! ¡Y qué atentía! ¡Curray, buen! ¡Y qué atentía! ¡Y qué atentía! ¡Y qué atentía! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya! ¡Wird erledigt! ¡Y apúl! ¡Berey! ¡Wird gemacht! ¡Verstanden! ¡Proséchef! ¡Chao! ¡Ung! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Untra! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Y apos! ¡Hasta! ¡No, no, no! ¡Y apos! ¡Agree! ¡Ele, la! ¡Ale, la! ¡Ufdra! ¡Napos! ¡Gray! ¡Gray! ¡Hasta! ¡Lugos! ¡Lugos! No me ane. Lo conseguimos. ¡La base de gomón del pancano ha caído! ¡Ríndete, o haré justicia aquí mismo! ¡Melup, ataque! ¡Cóper! Bomón me las pagará. La fortaleza del círculo está en La Habana, pero no sé si Bomón estará allí. Los seminolas del lugar tienen una leyenda. Su jefe lo explicará mejor que yo. En tiempos del caballero Morgan, los incas llevaron muchos barriles de agua al valle de Pacasmayo. Bomón quiere el agua.